Yo continuo a la marca de pestañas de porosa de empaque morado, esta es la que promete máximo volumen y el aplicador está gigantesco Me voy a ir con la primer capita y esta es del formula contra el agua Y lo primero que puedo notar es que el aplicador está demasiado grande y con mis pestañas super cortas se me dificultó bastante aplicarme el producto Y también como que me dejó un buen manchote porque es que no alcanzo a agarrar mis pestañitas pequeñitas Me voy a ir con la segunda capita y a este punto ya puedo ver que me dio volumen, puedo ver la diferencia entre el otro ojo, me la separo bastante bien Y me voy a ir ya con la última capita y me gusta también que no deja nada de grumos Y ahorita creo que me voy a pasar a las de la parte de abajo, creo que ahí es donde está el detalle porque como está bastante grande el aplicador me dejó como un manchote en la parte de abajo Siento que como un pegador un poquitito más chiquitito quedaría super bien pero sí me dio bastante volumen, eso sí no lo puedo negar Y así ya es como me quedaron y la verdad sí me gustó la máscara de pestañas, siento que me dio ese volumen que promete Para chicas que tienen las pestañas arias les quedaría muy bonita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!